La organización Friday for Future México hizo una petición a través de la plataforma Change.org para recolectar 13.000 firmas y solicitar al gobierno federal la Declaratoria de Emergencia Climática Nacional, como ya lo hizo en septiembre pasado el Senado de la República. Friday for Future México señaló en su solicitud que hubo un pequeño logro cuando el Senado declaró emergencia climática y emitió un punto de acuerdo para exhortar al gobierno a declarar y asumir medidas serias. Sin embargo, consideró que tanto la Cámara Alta como el gobierno pueden hacer mucho más, por lo cual invita a quienes acudieron a la marcha del 20 de septiembre a firmar la petición en espera de conseguir un primer objetivo de 13.000 simpatizantes. En el punto de acuerdo aprobado el 25 de septiembre, el Senado de la República reconoció que existe una emergencia climática en México y en el mundo y expresó su compromiso de realizar las acciones necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero conforme a sus facultades.